Este corteo distrital, sean removidos de su cargo tanto la secretaria federataria como la consejera presidenta, para efectos de que vengan dos personas, igual nos ayuden a terminar este tema. ¿Es cuánto, señora presidenta? Gracias. Nada más para recordarles a todos los presentes, estas sesiones son públicas. Puede venir cualquier autoridad, cualquier persona y no se les está negando el acceso. Y respecto a la propuesta que solicitan, no se tiene por qué someter a consideración algo que no está considerado dentro de los lineamientos. Que cito para su conocimiento.